¡Muy bien! Bueno, amargo como todo hincha de Alianza, no se vio fútbol, no se vio nada, pero eso no me interesa. Hoy hemos perdido, sí. La vuelta de nuevo en el estadio, sí. Pero ellos no pagan la culpa. Ellos no tienen por qué pagar los platos rotos, la policía. No tienen por qué. Estamos con la mierda encima, sí. Gracias. Un mal planteamiento de Alianza, Alianza tenía que salir a ganar. Me parece que se tiró un poco atrás desde el primer tiempo. No tenemos medio campo, mucho pelotazo. Nos enganjaron un gol en los primeros minutos y se complicó el partido y bueno, ya está. Nos fuimos para adelante y de contragolpe nos metieron en el segundo. Bien por la U y arriba Alianza. ¡Arriba Alianza, carajo! ¡Arriba Alianza! ¿Qué es lo que dice? Es uruguayo, Pepe. ¡Bien ha dicho! ¡Es un pueblo de Bopasa!